Música Sale camarones al mojo de ajo ya tenemos en esta cacerolita mantequilla abundante mantequilla abundante mantequilla y aquí son seis dientes de ajo finamente picados ya está caliente aquí de una vez directo y sin escalas freímos el ajo ¿qué más vamos a necesitar? muy sencillo sofreímos el ajo vamos a necesitar nuestro salvador vino blanco vamos a dejar que sofría un poco un poco la mezcla ya puse a calentar el otro el sartén de este lado ahorita quiero que esté caliente para echar el aceite le voy a echar aceite de oliva entonces vamos a echar vino blanco una cantidad una cantidad nada exagerada porque son pocos camarones ¿no? ¿qué más vamos a necesitar? vamos a necesitar también el jugo de dos limones ¿sale? que vamos a ir exprimiendo y también vamos a necesitar un chorrito de salsa inglesa la cual vamos a agregar esto es al gusto poquita salsa inglesa listo así poquita salsa inglesa porque a alguien no le gusta mucho porque a alguien no le gusta mucho la sartén ya está caliente vamos a apagar tantito porque quiero que cocine bien esto ya está esta fue mi primera medida profesional muchos cienes haciéndose pero pensé ¿qué tal sería la exhibición que se me subiera o quita más de las antes de la vida el pinchante y cada uno se siente es una razón para hacer contra de último minuto si me han dicho que no estaba o que había la regla voy a echar 12 cachitos listo que siga el pachagón que siga el pachangón ok entonces vamos a poner un poco de aceite vamos a sofreír los camarones por 2-3 minutos sale y una vez que esté esta salsa vamos a bañar a los camarones con la salsa para que le llegue todo en cimita y así de sencillo es este platillo súper sencillo súper sabroso aquí queda un caldito aquí bastante sabroso obvio tenemos que echarle un poquecito de sal ahí está leve se me había pasado un poco en la mano pimienta y prácticamente ya está a buen nivel cuidado por el agua que teníamos esta va a brincar pero pues hay que salir con cuidadito bien esparciditos bien esparciditos sabroso ya vieron la cantidad de camarones no son muchos no es mucha mezcla no queremos hacer así cantidades industriales y ya al final una vez que están fritos los camarones vamos a bañarlos con la salsa y listo todos pueden cocinar con pacotes para un punto con pacotes lo suscríbete